bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo una partida entre gilliam vivalia versus magnus karls en el campeón del mundo que derrota a este gran maestro internacional en tan sólo 26 jugadas con máximas vamos a ver la partida que empieza con d4 y magnus juega caballo f6 jugando flexible todavía no define la apertura c4 e6 tal vez entrando en una nymphso india caballo c3 d5 golpeando en el centro caballo f3 y alfil b4 ya clavando el caballo de c3 entramos en posiciones parecidas al cambio de dama pero también a la nymphso india e3 juega nuestro amigo de casillas blancas en roque corto por parte del campeón y a3 el blanco ya la pregunta al alfil de magnus qué es lo que quiere hacer y magnus lo entrega alfil por c3 b por c3 y vemos como la estructura de peones del blanco está totalmente destruida pero a cambio el blanco tiene la pareja de alfiles vamos a ver cómo ambos bandos tratan de explotar sus fortalezas y de mantener a salvo todas sus debilidades c5 por parte de magnus golpeando en el centro alfil d3 y d por c4 aprovecha que el alfil ya se ha movido la casilla d3 y con d por c4 hace que ese alfil se vuelva a mover perdiendo un tiempo alfil por c4 dama c7 mirando de rejo ese alfil de c4 caballo d2 defendiendo el alfil y caballo c6 desarrollo natural de las piezas del campeón del mundo en roque corto por parte de las blancas veamos que comer el peón dc5 no sería lo más viable ya que la estructura de peones que haya muchísimo peor así que el jugador de piezas blancas juega en roque corto mantiene en seguridad su rey torre d8 mirando con rayos x la dama blanca y f4 una jugada que la máquina no le gusta mucho porque debilita un poco los peones de e3 y c3 así que magnus juega caballo d5 tratando de aprovechar esa debilidad y el blanco juega alfil por d5 entregando la pareja de alfiles que era su mayor ventaja en esta posición cabe resaltar que aquí la máquina propone caballo e4 para defender los dos peones durante la partida se jugó alfil por d5 que pues tampoco es que el negro esté totalmente perdido e por d5 toma magnus y dama h5 el blanco ya prepara un ataque por el flanco de rey con caballo f3 para caballo g5 o torre f3 para torre g3 o torre h3 si es posible c por d4 toma magnus en el centro y c por d4 el centro ya está totalmente definido magnus tiene un peón aislado pero no es problema está muy bien defendido y el blanco todavía no tiene como atacarlo caballo e7 con la idea de llevar un caballo a la defensa buscar alfil f5 contra del ataque blanco antes de continuar con la partida me gustaría pedirles el favor que le den like al video y si no se han suscrito por favor suscríbanse no saben lo mucho que me ayuda para que este canal crezca y podamos seguir subiendo más vídeos interesantes al canal sin más vamos con la partida que se va a poner demasiado emocionante caballo f3 el blanco ya prepara su caballo g5 desde donde va a poder presionar en h7 y f7 alfil f5 magnus no le tiene miedo al ataque blanco sabe que con su alfil puede defender absolutamente todo prepara alfil g6 desde donde defiende h7 y el punto f7 el blanco se da cuenta que caballo g5 todavía no funciona así que juega alfil d2 terminando el desarrollo y preparando la columna c f6 magnus controla ahora con un peón las casillas g5 y la casilla e5 de esta manera un caballo no aterrizará en esas dos casillas que eran las mayores debilidades de la posición negra caballo h4 tocando el alfil de f5 que está defendiendo la posición de magnus alfil e4 magnus ubica su alfil en un puesto avanzado ya que no hay ningún peón que pueda expulsar este alfil además este alfil vean como controla varias diagonales es prácticamente un semidios en esta posición f5 la idea del blanco es jugar torre f4 para torre g4 ya que con el alfil n4 ya no puede jugar torre f3 para poder jugar torre g3 o torre h3 torre de a a c8 el negro ya controla la columna c con su torre y con su dama y el blanco trata de cambiar su alfil malo el cual juega contra sus propios peones y juega alfil b4 quiere comerse el caballo de e7 aunque el caballo de e7 tampoco es que cumpla una función muy importante a 5 el negro le pregunta que quiere hacer si quiere comer o simplemente está amagando con alguna jugada alfil por e7 y dama por e7 ese caballo se ha cambiado por ese alfil a lo que el jugador de pistas blancas aprovecha y juega torre f4 ya planteando torre g4 y buscando una especie de ataque pero magnus aquí el cálculo de este hombre es impresionante y juega torre c3 ataca el peón de e3 y ataca el peón de a3 uno de los dos peones se va a caer no se pueden defender los dos y además es una jugada muy increíble porque parece que el blanco no tiene absolutamente nada por el blanco de rey torre e1 juega nuestro jugador de piezas blancas prefiere defender el peón central que el peón que se encuentra en la columna pensando que si pierde el peón central su ataque con piezas blancas tal vez no llegue a ser muy efectivo dama por e3 juega magnus cartel y vean que ahora tiene dos peones pasados prácticamente un final ganadísimo para magnus torre g4 por parte de las piezas blancas que buscan actividad por la columna g y ahora torre c1 brillante jugada para cambiar piezas y es que aquí también le tiende una trampa a nuestro amigo de piezas blancas y es que en esta posición es prácticamente única tomar la torre y entrar en una posición bastante horrible para el jugador de piezas blancas así que aquí Gilan juega torre por c1 y después de dama por e3 intermedia no tomamos la torre directamente sino que jugamos dama por e3 ya que si jugamos dama por c1 hacke el rey puede jugar rey f2 dama de 2 hacke, rey g3 y nos podemos tapar a la siguiente con el caballo de f3 a los hackees que nos va a dar con la dama esta posición también es ventaja negra pero en la línea que escogió magnus cartel el remate ya es inevitable así que después de torre por c1 vino dama por e3 jugada intermedia hacke hay que mover el rey, rey f2 y todo el mundo tal vez pensaría en comerse la torre de c1 pero es que aquí magnus ya vio el hacke mate con alfil d3 impresionante partida en esta posición el negro acaba de perder contra el campeón mundial interesante partida de magnus Carlsen que nos enseña como ganar con piezas negras contra un maestro internacional lo hace ver demasiado fácil si fuéramos nosotros los que estuviéramos jugando seguramente no haríamos ni la mitad de las jugadas que magnus ha hecho en esta partida espero que les haya gustado la partida tanto como a mi y si es así no olviden darle like al video que me ayudaría demasiado y aún más si se suscriben al canal para que no se pierdan más videos como estos sin más nos vemos en el próximo video hasta luego chau chau